Ahora, el senador Oscar Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Como tenemos pocos minutos, esto me va a ahorrar, diríamos, hacer alguna cuestión histórica de cuál era el pensamiento federal fiscal que tenía Juan Bautista Alberdi cuando se planteó el diseño de esta constitución. Me va a ahorrar también plantear que a partir de la crisis de 1890 empezaron todos los proyectos de leyes que terminaron en aquella ley que permitió la 23.548, un acuerdo de coparticipación y que luego fue sancionada, o mejor dicho, llevada a la constitución por la reforma del 94. Me voy a centrar en el presente, en este presente que puede ser una obra de acuerdo a lo que uno escucha, puede ser esas obras que pueden ser tragedia, que pueden ser comedia, de donde se la mire, pero que en definitiva tiene tres actos. El del inicio es el primer acto cuando en las primeras noticias ya veíamos a los pocos meses la intencionalidad del gobierno nacional de reportar los fondos que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y debe surgir la primera pregunta que debemos hacernos antes de cualquier sospecha de la prioridad. ¿Alguien cree honestamente acá en este recinto que si el jefe electo y por ejemplo el que asumió en diciembre, en vez de llamarse Horacio Rodríguez Larreta sería Matías Landmer, o para agregarle más, Filmus, o si se apellidara Recalde, ¿Estaríamos tratando este proyecto acá hoy? La respuesta es no, es no, porque la ley política de esta decisión tiene un origen exclusivamente en la búsqueda de fastidiar, entorpecer, vulnerar, descomponer, estoy diciendo sinónimos de la palabra más dura que sería joder. No le estamos escuchando, senador, nada, nada. No le escuchamos, senador, absolutamente nada. El segundo acto es el que conocemos y es lo que hemos visto, que ha desborrado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo ante el reclamo de la policía local, decidió el gobierno nacional salir en su auxilio y el presidente de la nación dictó el decreto DNU 735. Ese decreto le quita el 1,18 a la ciudad autónoma, bajando del 3,5 al 2,32, y destina ese recorte a través del artículo 4 del mismo decreto a un fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que tiene al efecto de contribuir la finanza. Es decir, repito, el segundo acto dictó el decreto DNU 735, donde por el artículo primero le quito los recursos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y en el artículo 4 del mismo decreto se lo doy a la provincia de Buenos Aires para sostener la finanza, tal cual dice el DNU. El tercer acto es pocos días después de firmarlo del decreto, el Ejecutivo elabora el proyecto de ley que estamos tratando, donde vuelve no solo a quitar más recursos a la ciudad de Buenos Aires, sino que además elimina la automaticidad que gozaba la transferencia de los recursos en el marco de la ley que decíamos que hiciera. Es decir, reemplaza la transferencia de presupuestos anuales que efectúa el Poder Ejecutivo a la ciudad autónoma. Vulgarmente diríamos cartón lleno. Es decir, yo le preguntaría a los riojanos, recién lo dijo la senadora de Rioja, la diferencia que significa cuando uno tiene la automaticidad de la transferencia de los recursos cuando uno tiene que hacer las gestiones frente a los distintos gobiernos nacionales y frente a los mismos funcionarios de esos gobiernos nacionales. Este tema, a mi modesto entender, no es una disputa entre porteños y bonaerenses. Nos estaríamos equivocando nosotros como representantes si entendemos esto. Esto se circunscribe a una disputa política entre el oficialismo, quien gobierna, y la oposición. Va a ser un antecedente gravísimo si se convalida este proyecto de ley y sobre todo el procedimiento. Insisto. Primero, elección discrecional del gobierno nacional de afectar los recursos presupuestarios de un distrito que no le es afín políticamente. Segundo, le saco los recursos a ese distrito y se los doy automáticamente al que más me interesa, territorial, política y electoralmente. Así de una. Y lo poco que le dejo de recursos de ese distrito que daño, no se lo doy más de manera automática. Es decir, se lo doy a una partida y es decir que al menos lo discrimino en el tiempo. Esto, con la situación que tenemos todas las provincias, con las situaciones de cierres de nuestras cuentas, es un gravísimo antecedente, una situación muy difícil que rompe todo lo que en la historia se hizo porque lo que se sanciona en la Constitución es una ley convenio, convenio, sobre la base de acuerdo entre la nación y las provincias, donde se instituye un régimen de coparticipación garantizando la automaticidad de la reprimisión de fondos. ¿Y saben qué? Es obvio que se va a judicializar. Lamentablemente se va a judicializar. Ya hay antecedentes, ya lo han dicho, cuando se apropiaron de los temas de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis. Y casualmente, cuando el gobierno anterior, al poco tiempo de llegar, salió la sentencia de la Corte, el gobierno anterior llevó al cumplimiento de la sentencia e incluso, en vez de decir a los otros o burran por su cuerda, hizo un esquema programado en el tiempo y le fue devolviendo a las provincias de ese porcentual que el otro gobierno se había quedado, acá lo dijo Gustavo, de gran manera, la cantidad de fondos en que el gobierno anterior se habían quedado fondos que eran de la provincia. Lo lamentable de esto es que todo lo que estuvimos viendo a partir del inicio de la pandemia, el modo de actuar del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, no me parece que hubiese sido difícil llegar a este tema, lograr este camino a través de un diálogo. Horacio Rodríguez Larreta siempre marcó como premisa una cuestión del diálogo, pero no, se buscó este atajo, se buscó este camino y se perdió esta gran oportunidad. Lamentablemente, si el diálogo es lo que siempre va a estar ausente en nuestro país y en nuestras relaciones, es muy difícil. Esto es un grave antecedente antecedente que queda y hiere fuertemente los conceptos republicanos de las instituciones del argentino. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.